Hola, muy buenas mis queridas aves. Titular de Chance. Chema, sobrino de José Ortega Cano, desvela cómo se encuentra Gloria Camila tras su ataque de ansiedad. Tremendo lo que está ocurriendo, mis queridas aves, tremendo lo que está ocurriendo. Aquí ayer ya dimos una muy buena pincelada de lo que parece ser sefragua y de la credibilidad que todo esto podría tener. En fin, no ha acabado la cosa, ¿eh? En el directo de mañana habrá más, ya lo veréis, estamos trabajando en ello, pero eso sí, las manos a la cabeza es poco decir, teniendo en cuenta todo lo que se está descubriendo o a todas las conclusiones que estamos llegando. La cuestión es que Chema está apoyando a su prima, como siempre ha hecho, por supuesto, ya que les une una gran amistad y una gran relación. Y aunque él no dijo nada a Europa Press de cómo está o cómo se encuentra tras el ataque de ansiedad que, como dice el titular, habría sufrido, ojo, Gloria Camila durante la emisión del Sálvame del Viernes. Aunque no dice nada Chema, sí deja muy claro que va a estar al lado de su prima y de toda su familia, siempre. Eso siempre. Es lo único que dice para dejarlo claro y conciso. Sin duda, desde luego, algo normal en mi opinión, en una familia que se precie claro. Mañana ya es lunes otra vez. ¿Volverán a la carga? ¿O los dejarán respirar un poquito? Porque os recuerdo que esta señora está invitada de nuevo para volver el miércoles. Desde luego, me parece a mí que todo tiene un límite y que esto no hay cuerpo que lo resista. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Mientras tanto, ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves. ¡Gracias!